Yo me encuentro aquí afuera de este restaurante, un restaurante de la localidad, porque no vamos a decir el nombre. Porque hoy vamos a pasar un día en la vida de, ¿le viene en quién? De Syke. Vamos a ver qué es lo que está haciendo este man con su gira de medios, qué es lo que hacen, qué anda este muchacho. Pero antes, vamos a ver porque ya lo rastreamos y está aquí metido, dice que está meme reando, así que vamos para el cuero. Vamos a meternos por aquí para que eso pase. Ale. ¡Ay, Dios! Buenas, 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 buenas. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo vamos, papá? Ey, buen provecho, buen provecho. Ey, no me dieron nada, loco. No voy a sentar aquí, porque tú piensas que yo no voy a meterle, que yo lo voy a meter. ¡Ay, Dios! Parte de nuestro trabajo es venir a comer. Ey, qué trabajo tan duro, loco, y tan difícil. Hoy andamos haciendo gira de medios, hoy andamos entre televisora y televisora, radio y radio. No nos da chance ir a la casa, así que nos toca comer en la calle. Entre entrevista y entrevista hay que ir picando, porque tantas preguntas y tantas responderlas da hambre. ¿Sí o no? Uno se llena de gases cuando estás hablando cualquier tipo de cosas, así que vamos a memería aquí, así que vamos, aquí uno necesita privacidad, hermano. Ay, Dios. Gracias, Nini, por estar muerto. Ey, Tony, dos de tres. ¿Cómo tú vas a hacer patada y qué flaco si tú estás memergado? Que yo nada más me comí un pari y yo cuando llegué yo tú estabas comiendo, como así. Tienes que aprenderte el truco. Antes yo me comía una libra de arroz en una sola centana. Bueno, ahora esa libra de arroz se reparte en cuatro platos de comida. Ya lo cogiste, comes poquito, otro poquito y otro poquito. Y así vamos. Eso sí, todo tiene que ir de la mano con ese ejercicio. Uno puede agarrar y comer, comer, comer y no quemar lo que te comes. Entonces, ¿qué hacemos todos los días por la mañana? Tenemos que correr, hay que correr, hay que sudar lo que tú te comiste hoy. Mañana tú y vuelve y come normal. Bueno, ahora seguimos lo que es el tour, vamos a la radio. Vamos a ver qué hace el único loco en un día en la radio. Definitivamente tú estás loco y eres el único loco. Yo estoy lleno aquí, como señores. Enfócame aquí, enfócame aquí, enfócame la panza, mírame. Diez rollitos. Yo me comí 12, comió 8, tiene que estar lleno. Eso es mentira, hermano, eso es mentira. ¿Cómo así? ¿No íbamos a ir que para la emisora? Ya vamos, todavía faltan 20 minutos, pero mientras llegamos a la emisora, vamos a hacer lo que yo hago diariamente, ¿no? Yo hoy ando con mis cuestiones en mis motos, porque me gustan mucho las motos y esa cuestión, aquí estoy con el compa, que me va a hacer una modificación en un motorcito que tenemos por ahí. ¿Cuántas motos tú tienes? Humildemente dos. Humildemente, yo no tengo ni una, humildemente. Ah, pues las primeras dos, como dice el compa, las primeras dos. Pero y esta fascinación por las motos, ¿de cuándo viene? Hace poco, esa cena yo la agarré en Medellín. En Medellín empecé mucho a andar en moto y ya me fue gustando, me fue gustando y me metí en el mundo este y ahora soy biker. No trajimos caco, no podemos dar la vuelta, por ahí le mostramos más o menos lo que tres. Este man dije que no trajo caco, pero para mí que este man no sabe manejar esto. Hey, yo soy un motro, para que sepa. Yo no me quiero caer, me caigo en cámara y paso mis penas. ¿Dónde está la mía, pae? Páez, ¿dónde está? Chaquezo, pala, pe... Ay, tú puedes aprender, compa, él aprende rápido. Ahora sí vamos a la radio, empezamos por Blas. Vamos a Blas, hermano. ¡Fuímoslo! Y aquí arranca el tour, vívelo. Empezó la promoción, mi hermano, así que vamos con todo. Claro que sí, se menea es el nuevo corte musical que traemos para el verano de la mano de Mixta Bombo. Terminamos esta entrevista aquí, pero yo tengo algo que decirles, para que sepas. ¿Cómo así que tú vas a formar un party que va para Medellín, que no sé, vas a invitar un poco a Giale y tú no nos vas a chotear nosotros con nosotros contigo? Claro, pero acuérdate que ustedes están haciendo el tour conmigo, ustedes se van enterando paso a paso, no podemos soltarlo con un cuerazo, ¿sí o no? Ahora, sepan, tres pasos, bajas la canción y grabas tu video, es el primer paso. Segundo, etiquetas Mr. Psy, oficial, tonelada, guión bajo, Pty, hashtag, se menea. Con esto ya entras en el concurso, la que tengan más likes y más comentarios, se va con nosotros para Medellín, Tiempo de la Demencia. Laura y Gladia, imagina a Gladia ahí meneándolo todo. ¡Ay, Dios! ¡Criminal! Buena idea. Ya saben, señores, ya a participar en este concurso de una vez con el hashtag, se menea. Así que, ¿ah? Ya, man, hashtag se menea. Estamos aquí, ya vas pa'lante, vas a descansar, ¿qué es lo que vas a hacer o vas a seguir organizando qué es lo que vas a hacer mañana? Claro, ahora vamos a preparar lo que empieza mañana, desde temprano otra vez, la rueda arranca de nuevo. Saluda ya a Laurita, a Giovanna, a Michelle, a Gladys, un beso a todas. Saludos de mi parte y de mi compa tonelada, dice que dos que tres. Dos que tres, esto está violento. Oye, ahí estaba Mr. Psych portándose mal. ¡Macho, bebé! Eso es lo que pasa por estar parqueando con tonelada. O sea, yo no entiendo. Si el concurso es el señor Mr. Psycho en la canción se menea, ¿qué tiene que hacer la gente mencionando la cuenta de tonelada? No entiendo, quieres estar en todas, ese bebé. El programa es a las diez, no a las ocho. Vamos a ubicarnos. Pero gracias al señor Mr. Psycho, un día en la vida de él. La verdad es que esto es como por encima, porque no lo captamos quizás desde su casa. O cuando él ya llega la noche, con Jenny, con sus hijos. Pero bueno, más o menos con su promo de SMN. Así que todas las que quieran participar para que se vayan a ganar este viaje a Medellín con ellos. Que va a ser por también más, son demasiado desordenados. Pero bueno, lo van a pasar muy bien y estoy segura de que eso es así. Participe con SMN. Si es más de hashtag. SMN. SMN.